Los mejores personajes de Miraculous Ladybug, parte 1, crema y unos cuantos. De entrada, tenemos a Aedren, el coprotagonista de esta. Le digo de tal manera a causa de que tanto Aedren como Cat Noir llegan a tener su determinada complejidad en su desarrollo como personajes. Esto se puede atribuir mucho a una amodurez emocional que lo ha conllevado a tener muchas caídas y levantones, mismos de los que podemos verlo reflejado en esta temporada actual. El segundo al que podemos tomar es a Alia Cesar, que desde que descubrió la identidad secreta de Ladybug por aquella situación que la prota vivía, Alia por cuenta propia se ha ganado su propio galardón por actuar en manera propia en ayudar a su mejor amiga adquiriendo un crecimiento y al mismo tiempo independencia. Y finalmente, Kagami. Este personaje en particular se ha ganado su emancipación con ayuda, sí, y gracias a esto se ha convertido activamente en alguien con una moral digna de presenciar el máximo esplendor que pueda alcanzar. Sí, siguen haciendo que su participación sea sugestiva de ver.